Otra vez lo hemos citado para informar a la comunidad y mostrarle un poco las distintas actividades y tareas que estamos llevando adelante en todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad. Ayer estuvimos haciendo la habilitación oficial de unas obras de infraestructura que se hicieron en la Escuela Mariano Moreno. Hoy miércoles es el turno del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, donde una vez más el municipio está haciéndose presente, en este caso haciendo entrega de equipamiento que para ellos es muy importante para llevar adelante las actividades que realizan habitualmente. Es una manera de poder destacar y de felicitar la tarea loable que hacen ellos todos y cada uno de los días, no solamente en lo que refiere al traslado de ambulancia ante cualquier situación, sino ante distintos eventos que se suscitan en nuestra ciudad. Bomberos Voluntarios está presente, eso es algo que siempre destacamos y es una tranquilidad que tenemos en nuestra ciudad, que ante cualquier imprevisto llamamos por teléfono al Cuerpo de Bomberos o llamamos al Centro de Monitoreo y desde ahí deriva la información y el llamado a bomberos y están presentes. Bueno, hace muy pocos días atrás tuvieron salidas bastantes importantes en relación a incendios que se produjeron en un comercio, en una cartonería puntualmente a muy pocas cuadras aquí, también en un domicilio justo el día de los carnavales sancarlinos, donde nos asustamos un poco porque vimos salir gran cantidad de chicos corriendo y bueno, después nos anoticiamos de que hubo un incendio o principio de incendio en un domicilio en nuestra ciudad. Bueno, ahí está Bomberos Voluntarios y este aporte viene a ayudar, como dije, a seguir felicitando, destacando la loable tarea que hacen y bueno, es una manera de colaborar, este es un aporte que brinda el municipio en nombre de toda la comunidad, obviamente que son quienes con sus impuestos aportan para que nosotros podamos llevar adelante este tipo de acción. Así que es agradecer el compromiso permanente a Daniel, pero bueno, acá también está el otro Daniel, como representante del Cuerpo de Bomberos, está Puchi, perdón, está Puchi también como representante de la comisión directiva. Así que esto es un trabajo en conjunto, como siempre decimos, el municipio tiene que estar presente con todas y con cada una de las instituciones para que todas crezcan, si crecen las instituciones, crece la comunidad, es ese trabajo mancomunado que siempre destacamos. Y bueno, seguiremos estando presente con ellos y como digo siempre con todas y cada una de las instituciones, en la medida que obviamente podamos desde el municipio. Así que destacarlos, felicitarlos, seguramente van a poder explicar ellos bien de qué se trata el material, cuál va a ser el destino, pero bueno, también es una manera de reconocer algo que ya quedó un poco lejano, gracias a Dios, que fue el gran trabajo que hicieron durante la pandemia. El Cuerpo de Bomberos Voluntario ha estado presente desde el minuto uno de la pandemia, cuando comenzó todo esto ya por el lejano marzo, gracias a Dios del 2020, hoy ya lo vemos un poco más atrás en el tiempo, pero también es una manera de felicitar y de destacar ese trabajo. Muchos de estos materiales tienen que ver con ese tipo de cuestiones, así que la verdad que agradecido por recibirnos y bueno, a disposición como siempre decimos y gracias por estar presente por y para la comunidad, que es algo que nos deja muy tranquilos a todos quienes vivimos acá y seguramente la tranquilidad a la localidad vecina donde Bomberos también tiene su zona de influencia y hace sus actividades. Así que muchísimas gracias. Intendente, ¿se puede hablar de la inversión que hizo el municipio? Es una inversión que supera el millón de pesos en compra de materiales, que bueno, tal vez ellos son los más indicados para poder explicar bien, pero bueno, tiene que ver todo con lo que es la parte de prevención, con el tema de traslados y demás, así que es un aporte importante, uno más que se suma, en este caso Bomberos Voluntarios, pero que también se suma todas y cada una de las instituciones, así que la verdad que es importante destacar eso también. Bueno, yo hago primero de todo, voy a hacer el agradecimiento, después Nico les va a explicar un poco el tema del material que se ha comprado, al intendente, a la comunidad, agradecer, porque como él dijo, quedó en el tiempo lo del COVID, pero a nosotros ese año y medio de trabajo nosotros no paramos nunca, todos los días seguimos trabajando de la misma manera y los elementos que se usaron en ese momento los fuimos recuperando con el tiempo, pero esto viene a cubrir algunas faltantes que nos han quedado en el tiempo, entonces bueno, tener que agradecer al municipio y a la comunidad por esta colaboración que va a hacer que, bueno, las unidades sigan estando equipadas de la misma manera, nosotros por más que sea uno siempre el equipamiento lo viene reponiendo y viene comprando el equipamiento actualizado, pero bueno, a veces cuesta el trabajo de juntar el dinero para poder comprar el equipamiento, entonces, como vuelvo a repetir, esto viene a cubrir una necesidad que por ahí teníamos y agradezco porque siempre están en colaboración, en el municipio en colaboración con la institución y bueno, es retribuir lo que nosotros por ahí brindamos a la comunidad con esto. Nico les va a pasar a explicar un poco el equipamiento que se compró y bueno, la inversión fue de 1.080.000, o sea que una inversión interesante para el equipamiento de esto, por un tiempo y esperemos que no se vuelva a dar lo del COVID, pero estamos preparados para salir a atender, que se siga atendiendo casos, nosotros seguimos trabajando con el tema del COVID, sigue habiendo casos, pero bueno, tenemos el equipamiento necesario para atenderlo. Los dejo con Nico. Bueno, buenos días. Lo que dijo Daniel, se empezaron a reponer elementos que se habían gastado en la época de la temporada del COVID, más que todo en bioseguridad, en lo que es guantes de lácteos, si lo pueden filmar son máscaras, barbijos, termómetros a distancia para no acercarse a la gente, un equipo de fribrilador nuevo con parches pediátricos y adultos, que son esenciales para los infartos que podemos llegar a tener por la misma enfermedad, camisolines y elementos completos de bioseguridad para nosotros, para poder trabajar con la gente que está infectada. En esa compra gigante que se hizo, también, guantes, cofia, equipos de encapsulados, camisolines que son esenciales para trabajar con ese tipo de enfermedad y personas, y nada más que eso, esto, que ven acá que parece poco, es lo que se gasta, nosotros lo gastamos siempre cuando vamos a las emergencias, y cuando se trabaja con bacterias, con personas infectadas, con virus, y es para que lo reconozca la gente. Son esenciales y muy costosos, por eso agradecemos el aporte a la municipalidad por haber reemplazado todo el material que hemos gastado en esta época de pandemia.